Estamos de lujo a esta hora en la feria de Almería, mucho calor, pero en la plaza de la catedral y a punto de probar esta tortilla que están haciendo los seis participantes en el tradicional concurso gastronómico. Ayer fueron gurullos, plato típico de Almería con pulpo y el primer día patatas con bacalao. Además el plato fuerte de la noche es el flamenco, sin duda. Tomatito y su grupo estuvo anoche también con Rocío Segura y esta noche otra actuación estelar la que se espera de Marina Heredia y del Arcángel. Les invitamos a que vengan a conocernos y a vivir con nosotros la feria de Almería.